Para el ladrón no arrepentido la muerte de Cristo fue un acto sumamente injusto, ¿verdad? Un haber arrepentido y una oportunidad para salvarse. Para el ladrón no arrepentido la muerte de Cristo significó una oportunidad perdida para salvar su vida y salvarse de pagar las consecuencias de sus hechorías. Porque Él dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Dios le recriminaba. Ahora fíjense esto que es toda una prédica aparte. Los dos ladrones estaban, ambos crucificados, ambos estaban cerca de Jesús, ambos estaban viendo lo que pasaba, ambos querían salvarse, ambos acudieron a la misma fuente. Uno le dijo, acuérdate de mí cuando esté en el cielo y el otro le dijo, bájate y sálvanos ahora. A ambos se le rompieron las piernas. Ambos estaban en la misma escena de crucifixión, pero solo uno se salvó y el otro se perdió. Eso significa que puede haber dos personas que tengan las mismas oportunidades, pero uno recibe y el otro no. Un ladrón le dijo, Señor, soy culpable. Esa es la oración de fe. No se pudo bautizar, no tuvo tiempo de nada. No tuvo tiempo de enmendar sus errores, no tuvo tiempo de bajarse la cruz y predicar a una persona, por lo menos para decir que gané un alma. Señor, perdona mis pecados, soy culpable. Acuérdate de mí cuando esté en el cielo. Él ya veía ya poner la mina en las cosas del cielo y no las tiene el otro. No, que en el cielo, bajate y sálvanos ahora. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y dice, vengo con un problema muy grave, estoy enfermo, parece que es grave. Oramos, viene, todo espectacular. Pero el médico le dice, no era nada, había sido. Y yo, ah, qué bueno, no viene mal. Se salvo ya. Y es feliz ya. Hasta el próximo susto. Ahí vino otra la iglesia. Nosotros los de eso le pinchamos a un hermano acá que suele venir. Fulano anda mal, pastor. ¿Por qué? Y vino otra la iglesia. Y otro, ¿qué pasó? El fulanito no le dio más de tres años. Anda bien, tiene plata, trabaja bien, está bien con su esposa. Maravilla está. Por eso no viene mal la iglesia. Ellos representan el ladrón no arrepentido a ese grupo de personas.